En ocasiones, muchos escritores son opacados por sus propias creaciones, situaciones en las que el nombre de una de sus obras es más conocido que el suyo, o peor aún, que el director a cargo de la adaptación, en el caso de las películas, se lleve más crédito que aquel que osó en imaginar el argumento original hasta el punto de que la misma humanidad comience a desplazar el producto literario. Un ejemplo de esto es lo que pasó con la naranja mecánica, debido a que la película y la novela tiran, desgraciadamente, por direcciones un tanto dispares. Otro ejemplo muy similar, o quizás hasta más descarado si puedo decirlo, es lo que ha pasado con Charles Dickens y su famoso relato Cuento de Navidad, que si intento hacer una traducción un poco más fiel, esa sería Un villancico navideño en prosa. Parece ser que el título dice mucho más de lo que pensábamos. Los más versados en el tema sabrán que Dickens es uno de los mejores autores que ha dado a la literatura universal. Y por si no me creen, bueno, a que comprueben lo que el quisquilloso de Edgar Allan Poe dijo sobre él en varios de sus ensayos, en una época en la que gastaba gran parte de su tiempo en destrozar colegas y ganarse enemigos en el proceso. Dickens concibió novelas legendarias como Grandes Esperanzas, Oliver Twitts y David Copperfield. Esta última, según mi hermana, debido a que ella es una gran fanática del británico, sea tal vez un texto autobiográfico. Inclusive no es tan raro que cada una de estas entregas emplee como protagonista a un niño desamparado, pues según la biografía de la escritor, éste se encarriló en el campo laboral desde muy pequeño. El joven genio se expuso a muy temprana edad a un mundo hostil en medio de la creciente revolución industrial, mirándose privado de varias necesidades, tanto psicológicas y materiales que todo niño de su edad requiere, independientemente del momento histórico. Por ende, no tendríamos que extrañarnos por la crítica social que Dickens solía incluir en sus escritos. Recuerden que de esta forma podremos conocerlo mejor, disfrutar más ampliamente de su prosa y, como bono, enterarnos del lado oxidado de la moneda que nunca se nos dice en la historia oficial. ¿Por qué alguien como Poe, con un gusto literario tan exigente, admiraba a Dickens? Posiblemente la respuesta se encuentre en uno de los cuentos del propio Edgar, siendo más específico la conversación de Eidos y Chermion. Han de pensar que tengo una especie de fijación obsesiva con este relato, sobre todo porque nunca lo he pronunciado bien, y puede que así sea, debido a que siento que no se le da el valor que se merece. Sin embargo, más que eso, recuerden que en un video previo mencioné que fue aquí, en esta narrativa precisamente, donde Edgar Allan Poe expresó una leve aversión hacia el progreso humano al calificarlo como la senda de la decadencia. Por consiguiente, es muy probable que el padre de El Cuervo haya simpatizado con las denuncias que Dickens hizo en su obra sobre el maltrato que sufría la clase trabajadora de su tiempo a expensas de la industrialización y, por ende, del progreso en sí mismo. Si nos concentramos de lleno en este nodo, seremos capaces de advertir aquella bifurcación que nos redirecciona hacia los cuentos de terror de Charles Dickens, donde varios de ellos, en ocasiones, rozaban con lo onírico y lo fantástico. Cansado posiblemente de la realidad materialista en la que vivía, tal y como le pasó a Arthur Miken, a Lord Lansany o al propio Robert Howard en Estados Unidos, quizás sea por eso que Dickens empezó a experimentar con este subgénero literario tan apreciado por nosotros. A eso mismo tendríamos que añadirle una tradición muy peculiar de ese tiempo, que desconozco si aún se mantiene, en la que solían contarse historias a fantasmas durante el transcurso de la velada de Nochebuena, hecho que me lleva a pensar de por qué un villancico navideño en prosa tiene elementos en su climax, precisamente, del terror. Al igual que lo dice la sinopsis del libro de esta semana, y cito, el interés de Charles Dickens por lo gótico permaneció vivo a lo largo de su vida, y, a pesar de que ha sido considerado tradicionalmente como un escritor realista, en los últimos tiempos se reconoce la importancia de los elementos macabros y sobrenaturales en su obra. La manera en la que Dickens hacía uso de temas relacionados con la parte maligna del alma humana, empleando a criminales desalmados para ello, sea posiblemente otro motivo por el que Edgar Allan Poe lo admiraba, debido a que es un rasgo que ambos tenían en común y que utilizaron más de una vez en alguna de sus entregas. No creo que sea muy imprudente referirme a Dickens como un maestro del terror victoriano a la altura de Joseph Sheridan Lefano, quizás superior a este, o a Henry James con base a otras opiniones de las que me he enterado. ¿Pero por qué no lo averiguan ustedes mismos? Obviamente, leyendo el texto y tomando como referencia este modesto contenido audiovisual, mencionaré, de un total de 13, las narrativas que más me han gustado. Eso sí, todas son muy buenas, aunque por motivos de tiempo, no puedo nombrarlas todas. El guardavías nos sumerge en la experiencia de una persona que experimenta un encuentro inusual con un sujeto que, como reza el título, se encarga de vigilar el sistema de rieles durante la noche. Lo que me gusta de este relato es la forma en la que uno de los protagonistas, siendo más específico el propio guardavías, sufre una especie de paranoia extrema a expensas de un encuentro, entre comillas un tanto etéreo, en el que se miró envuelto con un espíritu siniestro mismo que anunciará de forma indirecta un mal presagio que evolucionará hasta convertirse en un accidente de trenes. Incluir este cuento al comienzo fue un acierto adecuado, puesto que demuestra que Dickens era capaz de incluir un refinado suspenso al no decirnos qué o quién es el espectro, lo insana que puede volverse la mente, un terror aderezado con bastante fantasía y un escenario nocturno excepcional en donde la mística luna rige el firmamento con un aura antinatural e hipnoptizante a la vez. Pero si hubo una fantasía que me gustó mucho más que la anterior, y eso que me inclino más por el terror que por el horror, esa sería indudablemente el manuscrito de un loco. Cuando estaba revisando el texto para acordarme un poco mejor de su argumento, me percaté de varias cosas. Para comenzar, puedo decir que si lo comparamos con Corazón delator, seremos capaces de encontrar ciertas similitudes debido a que el personaje central en ambos es un desquiciado que ha realizado un acto horrible. Sin embargo, conforme la historia de Dickens avanza, advertiremos que su extensión es mayor que la del cuento de Poe, sin olvidar que es más estilizada, más detallada y con un desarrollo un poco más profundo en la personalidad de los personajes con base en sus comportamientos. Declaro que es un texto más dinámico que la enorme cantidad de hechos que suceden. La forma en la que el demente empieza a divagar entre los límites de la realidad y la ficción logra despertar en nosotros una extrañeza bastante peculiar. Los pasajes violentos, o gore, son sin duda magistrales, como aquel que hace referencia al laboro del protagonista que se haya encadenado al piso para evitar que se devore a sí mismo, o ese otro que ocurre durante el climax, que me hizo recordar un poco la leyenda medieval titulada El Corazón Devorado, que es tratada en un libro de Ediciones Iroela, aunque, claro, al cabo de un rato, Dickens termina por alejarse del mítico relato y toma su propia esencia. La historia de los duendes que secuestraron a un enterrador puede parecer, para muchos, un tanto infantil, más les aseguro que no lo es, y que cualquiera que piense esto está más errado que un caballo. Lo que me gustó de esta historia es que respete el enfoque de la tradición de relatar cuentos lúgubres durante Nochebuena, aspecto que ya he mencionado, pero sobre todo, la manera en la que es representada la tortura psicológica que sufre el personaje principal a manera de escarmiento por parte de los duendes, debido a que odia a las personas que son más dichosas que él. Es bastante innovador que Dickens haya empleado a estas criaturas no ectoplásmicas como móvil de efectos sobrenaturales, hecho que me lleva a reflexionar sobre si esta misma variable puede ser comparada con lo que hizo M.R. James, aunque esto no lo puedo asegurar hasta que lea el contenido de este otro escritor. Terminaré mi reseña con una confesión encontrada en una prisión de la época de Carlos II, debido a que pienso que con estos cuatro relatos puedo demostrar la habilidad de Charles por lo gótico, y en esta entrega en particular es en donde realmente brilla. La historia se centra en contar los hechos terribles, despiadados e inhumanos que el protagonista y narrador relata con bastante precisión acerca de un crimen que ha cometido, uno que deja al descubierto la temática del maltrato infantil a la que me refería al principio y que provoca, por lo tanto, que la narración tenga el sello indeleble de todo lo que he repasado hasta ahora, sin olvidarnos también de las apariciones fantasmagóricas que no se harán esperar y que danzarán macabramente en compañía de la tortura psicológica que ha de afligir al malhechor en una parte decisiva del cuento. A manera de conclusión, diré que libros como este, que se encargan de romper esquemas o preceptos acerca de autores legendarios, me agradan en demasía debido a que se nos invita a que conozcamos algunas de sus facetas olvidadas. No digo que se ignore su existencia, porque de ser así esta recopilación ni siquiera existiría en primer lugar. Lo que quiero decir es que, a veces, la trayectoria de una figura pública del calibre de Dickens es tal, que muchas de las veces nos dejamos guiar por sus grandes legados sin siquiera mirar el resto de su obra. Y eso le pasa a todos. Como la información es abrumadora, hasta cierto modo es complicado poder encontrarla por nuestros propios medios. No obstante, si los editores hacen bien su trabajo y se encargan de guiarnos, entonces el escenario se simplifica y podremos llegar hasta el final del camino sin desviarnos. Y bien amigos, eso ha sido todo por el momento. Espero contar con su compañía digital la próxima semana. Ha sido un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.